bueno nos ha tocado ya la comunidad de madrid también tiene fama de ser aquí pero esto que es por favor esto que es tranquilidad tranquilidad que sale aznar parece que lo haga la posta no me jodas bueno vamos a verlo vale tiene fama de ser de los más chungos madrid así que vamos a ver madrid como como sale de esta de este análisis vamos a ver después de leer atentamente el examen vale decir primero hay que leer el examen muy bien gracias cuestiones responda a cuatro cuestiones con un máximo a elegir entre las 12 que componen las preguntas a 1 es decir vale hay 12 aquí hay 12 aún es de uno y aquí hay que elegir más vale esto esto ya es un esto ya es un lío vale es decir aquí aquí entre la entre la 1 y la b1 hay que elegir cuatro cuestiones extensión máxima de unas 10 líneas vale 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 esto me gusta me gusta entonces a ver el a1 es anterior a siglo 19 anterior a la edad contemporánea todos preguntan lo mismo o sea romanización pues eso vale ok yo esto no lo prepararía entonces vamos a ver esto me lo dejaría y luego cuatro cuestiones esto cuánto vale entonces pero cuánto vale dice cuatro cuestiones las cuestiones sobre cuatro puntos vale decir que hay que elegir cuatro si quieres aquí la es decir aquí la entender que si tú quieres las cuatro de una parte puedes venga ahora el b1 sociedad economía que no son que no son o sea a ver que son anteriores a el 40 por ciento de la nota del examen es de contenidos anteriores al siglo 19 y el siglo 20 bueno no madrid el el más complicado pero de calle pero de calle se las principales aportaciones no sé decir de estas hay que sacar cuatro es que también sale otra vez el tema de lo del paleolítico todo esto vaya ya pero el paleolítico donde donde el paleolítico y el neolítico que pasa que que solamente estaban en españa el paleolítico y el neolítico es que es que no entiendo tío yo eso eso sí que no entiendo tío vale 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 ok pues muy bien y ahora fuente histórica elija una de las fuentes de la a2 o la b2 y responda a las preguntas la fuente vale 1,5 puntos vale por ti entonces a2 vale es decir ponen como fuente histórica de la cantidad de fuentes históricas que hay en el mundo puede ser un extracto de un periódico una constitución incluso una fuente literaria ponen una fotografía que sí que está muy bien es una fuente histórica no lo niego pero ponen curiosamente la victoria de aznar en el año 96 explica brevemente el tipo de imagen la localización cronológica y el contenido pues es la victoria de aznar tal es una fuente fotográfica periodística tal relaciones con la alternancia política gobiernos del partido popular con la alternancia política gobiernos del partido ah bueno pues bueno pues cuando no gobierna el pp pues gobierna el pp pues gobierna el pp será eso supongo ¿no? vale muy bien y luego sería a ver luego la b1 es como aquí tienes ah mira bueno esto mola porque es como que han elegido como un tema un tema común que es como la alternancia esto es pues todo lo que pasa durante la restauración hay una alternancia pues más o menos clara acordaos lo del encasillado pues todo el fraude electoral vale pues vale pues esto sería como una fuente estadística estadística y tal esto en la comunidad valenciana las han prohibido o sea son solamente textos vale y ahora hay un texto de de franco el decreto de unificación vale es decir no voy a decir que casualidad no aquí no aquí no porque realmente es un texto es un texto interesante es un texto el decreto de unificación mi alumnado lo ha lo ha comentado en muchos textos y tal vale y este es las cortes de Cádiz vale esto es difícil tío mira yo ahora mismo es un nivel alto una porque con las esto se les va un poquito a la olla vale sí que es verdad que esta pregunta más o menos está como regalada vale y luego las cortes y bueno y luego las preguntas estas pues bueno bien o sea son temas las cortes de Cádiz y el análisis de un texto que aquí realmente puedes puedes evitar hacer el comentario el comentario es decir elige entre un tema y un comentario es decir si no quieres hacer un comentario hay gente que se le da mal hacer comentarios pues no lo hagas no pero para mí esto es alto es decir tú aquí tienes que preparar a la gente bien preparada porque esto vale el 40% de la nota tío y tienes que estar mucho rato dando estos temas que no niego su importancia pero yo soy de los que cree que de hecho ahora bueno ahora ahora la han cambiado es decir ahora la historia de España es historia contemporánea en segundo de bachillerato para toda España vale sí que es verdad que algunos sitios hacen como un apaño para que solamente te puedas estudiar siglo XIX siglo XX pero en Madrid no en Madrid así que y si luego encima te ponen esto tío es que yo soy un alumno y veo esto tío y me asusto mira este es Rajoy no sé si lo conocéis ¿vale? Alvarez Cascos Rodrigo Rato este tío ha estado en la cárcel y y Ana Botella la mujer este también ha estado en la cárcel no lo sé en fin pues eso maravilloso 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 en fin Madrid madre mía y luego bueno aquí te ponen los criterios bueno eso no me interesa ahora mismo madre mía Madrid madre mía